¿Qué es el voto? El voto está dividida en dos partes, los candidatos del gobernador Roberto Borges y los candidatos de la nueva mayoría, el PRD y el PAN. ¿Sabes qué significa que el PRI regresa al gobierno de Benito Juárez? ¿O mantenga a sus diputados en el Congreso del Estado? En el Congreso del Estado, los diputados del PRI, PR, Convergencia y PT son una extensión más del dedo del gobernador. Votan como él les dicta, aprobaron la verificación vehicular, aumentaron el precio en el agua, no le exigen al gobernador el pago de las cuotas del Foviste que son descontadas a los trabajadores y esclarezca la deuda pública de más de 20 mil millones de pesos adquiridos por los últimos gobernadores PRIistas. El nuevo PRI de Paul Cabrillo es el PRI de Francisco Alor, Juan y Génez y Félix González Campos. No podemos olvidar los abusos de esta gente simplemente porque firman ante notarios compromisos que no están obligados ni acostumbrados a cumplir. Y por si fuera poco, el Partido Verde con el que van en coalición es una gran farsa. Para que te des una idea de lo pocos serios que son, Greenpeace los demandó y fueron expulsados de la Asociación Internacional de Partidos Verdes. Son una vergüenza. El Niño Verde y el Junior Estrada representan la función. Los beneficios inmerecidos de la clase política intentan comprar conciencias a través de despensas. Y aquel que se hace llamar candidato ciudadano Antonio Cervera no es más que un personaje oportunista que ha trabajado dado de políticos el PRI, que hoy desconocen. Y además fue un feroe promotor y vocero del proyecto Dragon Man. Ahora que es momento de decidir una vez más, es hora de que todos apoyemos nuestro voto. No dejemos que regrese el régimen autoritario 20 Juárez y se mantenga en el Congreso del Estado. Es el régimen de los candidatos que queman autos, destruyen propaganda y se garantizan entre ellos impunidad. Vota por Graciela Saldaña y los candidatos de la nueva mayoría. Vota por el PRD. Jorge Aguilar. Oscar Cuella. Gerardo Mora. Julián Lara. Vota por el PAN. Julián Aguilar. Carla Romero. Sergio Bolio. Trini García. ¿Y tú? ¿Ya sabes por quién votar? 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 ¿Y tú? ¿Ya sabes por quién votar?